Es posado y camisbajo, muy lento en su caminar Así llegó aquella tarde a la sala de un tribunal Donde cientos de curiosos atestaban el lugar Donde una vez se juzgaba a un delincuente habitual Donde una vez se juzgaba a un delincuente habitual Risas y pulmonaciones se podían escuchar Cuando los allí presentes vieron al Padre llegar Cuando los allí presentes vieron al Padre llegar Silencio, orden en la sala, o se callan o se van Pues en este mismo instante el juicio va a comenzar Pues en este mismo instante el juicio va a comenzar Puesto de piel acusado, se le va a juramentar Y nos tiene que decir solamente la verdad Ya con esta van los veces que lo traen al tribunal Y lo acusan de vicioso, de ladrón y criminal Aunque la primera vez fue puesto en libertad Porque estaba muy enfermo y por ser menor de edad Porque estaba muy enfermo y por ser menor de edad Nada lo libró esta vez de ver el hito final Y pagará su condena porque ella es mayor de edad Y diciendo estas palabras, pues lo mandó a sentar Y una vez juramentado, le tocó el turno al fiscal Hay que sacar la discórdia, que daña la sociedad Y yo pido para él, hoy la pena capital Y eso es todo señor juez No hay nada más que agregar Y no creo que su abogado, de esta lo pueda vibrar Y antes de que su abogado, lo pudiera asesorar Mirando al juez, digo el preso, yo quiero testificar Que perdone mi abogado, si no le permito hablar Pues juré sobre la Biblia, decir toda la verdad Y la verdad señor juez, yo no la puedo ocultar Soy ladrón y soy vicioso, y también soy criminal Tengo todo lo de fe, que me puedan encontrar Soy esa escoria maligna, que daña la sociedad Como hace unos minutos, dijera el señor fiscal Pero yo digo llorando, si estoy en este lugar Acusado de vicioso, de la voz mi criminal Y aunque me duela decirlo, el culpable es mi papá Y aunque me duela decirlo, el culpable es mi papá Mucha gente se creía, que él era un padre ejemplar Porque era un santo en la calle, y era un demonio en mi hogar Lo recuerdo señor juez, en mi veinte años de edad Una frase cariñosa de los labios de papá La palabra del señor, jamás se escucha en mi hogar Solo hablaba de dinero, luz y prosperidad Y me falló como padre, y como esposo a mamá Porque no llegó a cumplir, lo que juró ante el altar Porque no llegó a cumplir, lo que juró ante el altar Recuerdo que la golpeaba, sin compasión a mamá Siempre que le reprochaba, toda su infidelidad Es cierto que la comida, nunca faltó a nuestro hogar Y aunque un nudo ni garganta, no me deja continuar Porque no hubiera querido, decírselo aquí papá De lo poco que me dio, faltó lo más esencial Y fue el amor señor juez, el amor lo primordial Porque el amor no permite, que se destruya un hogar Y el nuestro se destruyó, por culpa tuya papá Y el nuestro se destruyó, por culpa tuya papá Y cuando estuve dos meses, me enfermo en el hospital Que usted nos sacó un día, para irme a visitar Y en mi ignorancia de niño, hacía sufrir la mamá Siempre que le preguntaba, ¿a dónde está mi papá? Y fueron muchas las noches, que lloré en mi soledad Tu ausencia a mi cumpleaños, tu ausencia a la Navidad Nunca me diste un consejo, mucho menos tu amistad Y lo más que yo anhelaba, no me lo supiste estar Porque no eran bicicletas, ni barquito de cristal Tampoco las ropas caras, que me sabías comprar No era el traje de buzo, ni la caña de pescar ¿Sabes? ¿Sabes lo que yo quería? ¿Quieres saberlo papá? Era un padre cariñoso, era un amigo especial Era que tus fuertes brazos, me pudieran abrazar Y que me dieras un beso, antes de irme a acostar Y que me contara la historia, de David y de Goliath Que me llevaras contigo, cuando te iba a pasear Que a mí me compraras dulce, y flores a mi mamá Y después por la noche, me ayudaras a estudiar Que me sentara en tus piernas, que abrazaras a mamá Que me dijeras te quiero, eso tan solo papá Usted está en deuda conmigo, y yo con la sociedad Y eso es todo señor juez, nada más que la verdad Y soy un huérfano de paz, aunque tengo mi papá Aquí queda con el culpado Dijo el juez sin deberar No es tanta la delincuencia De la juventud actual Que la mayor delincuencia Sin duda es la paternal Yo me voy corriendo a mi casa Quiero mi esposa abrazar Quiero besar a mis hijos Y ser un padre ejemplar Pero antes de validarme El juicio debo acabar Y no sin antes decirle El veredicto final Puesto de bien la cruzado El juicio va a terminar Que dejen al hijo libre Y encierren a su papá Que dejen al hijo libre Y encierren a su papá La toquera El juicio van de paz El juicio ¿Qué es lo que le espera Que dejen al hijo libre El juicio va a dormir Y encerren a su papá Encerren a su papá El juicio va a dormir Y encerren a su papá Y encerre